Hay que comentar que ahora que el Mundial está ya prácticamente en su recta final, llega uno de los momentos más críticos, dolorosos, delicados y emocionantes para el madridismo, como es saber la decisión final de Toni Kroos. Ya sabéis que Toni Kroos emplazaba su decisión para el próximo mes, bueno, finales de mes de diciembre, enero, en definitiva para después del Mundial, ¿vale? Que era un poco lo que se preguntaba a la gente, ¿qué va a hacer Toni Kroos? ¿Cómo va a ir la cosa? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Se va a quedar? ¿Va a continuar? ¿Va a seguir una temporada más? Lógicamente el Real Madrid quiere que siga, o sea, eso está claro, pero ahí está él para decir, no, ¿estoy bien todavía para continuar? Bien, ¿estoy mal para continuar? No voy, ¿vale? Me quedo o me voy a otro sitio o no continúo en el Real Madrid. Entonces ahora mismo la patata caliente está en su tejado, ¿vale? Una vez que él tome su decisión, entonces será cuando el Real Madrid diga, bueno, ¿qué? ¿Qué has decidido? ¿Te quedas o no te quedas? El Real Madrid le va a poner un año más, un uno más uno como a Luka Modric encima de la mesa y sabe que lo tiene. O sea, Florentino está encantado con él y no quiere que se marche porque sabe que él aporta muchísimo, no solo dentro del campo, sino fuera. Lógicamente un jugador como Toni Kroos es oro puro para la gente joven, ¿me entendéis? Pero también es verdad que hay que ver todo en perspectiva y ver a ver si efectivamente a él le interesa o por el contrario lo que prefiere es retirarse, digamos, en la cresta de la ola, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Yo digo que ya no queda mucho. Yo creo que a finales de diciembre, principios de enero, sabremos y tendremos seguramente una decisión de Toni Kroos. A mí personalmente me gustaría que se quedara. Creo que es un jugador que está muy en forma y que aporta, igual que Modric, mucho dentro y fuera del campo. Y, lógicamente, de cara a los jóvenes, a un periodo que vamos a traer cada vez a más gente joven, creo que jugadores como Toni Kroos son tremendamente necesarios en el Real Madrid. Así que, bueno, pues es cuestión de verlo, es cuestión de pensarlo, es cuestión de mirarlo y ojalá que el jugador se decida. En cualquier caso, respetaremos su decisión, pero, hombre, ojalá que se decida por quedarse un añito más en el Real Madrid porque, lógicamente, creo que puede aportar todavía mucho a nuestro club, ¿vale? Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.